El fin de semana la Alcaldía de Arauca abrió las inscripciones para el reinado municipal de Arauca con miras a participar en la fiesta de Santa Bárbara Arauca que se realiza del 4 al 8 de diciembre del presente año. Con este sencillo evento, con este sencillo acto, damos inicio a nuestras festividades que durante 55 años han llenado el corazón de los araucanos. Como le dijo Adriana, en la tarde de hoy nos vamos a referir al reinado municipal que tanto le gusta al pueblo araucano y también el reinado internacional. Posteriormente hablaremos en su debido momento con ustedes los medios del Festival Internacional del Foropio del Contrapunteo y también del Coleo, la Copa Marcos Atalla de Coleo. Entonces, en la tarde de hoy, gracias a ustedes por acompañarnos. Queremos que el pueblo se motive, que los presidentes, los ediles, la comunidad, los gremios, escojan su reina que será apoyada por la administración municipal. La gestora social del municipio de Arauca, Heidi Tobar, manifestó que a partir de la fecha quedan abiertas las inscripciones para las señoritas que deseen participar en el reinado municipal. El propósito fundamental es abrir oficialmente hoy la inscripción de las niñas que quieran participar en el reinado de Santa Bárbara de Arauca. Estamos haciendo un llamado a todos los barrios, corregimientos, comunas y gremios, como lo acaba de decir nuestro alcalde, para que inscriban sus candidatas. Queremos que a pesar de la situación que hemos vivido este año por la pandemia, no se deje de realizar el reinado, que no se deje de vivir esta tradición y que así sea de manera digital o virtual, podamos conocer las candidatas, podamos participar en estas actividades, verlas desde nuestros hogares, pero vivir nuestras festividades del municipio de Arauca. Este año va a ser diferente la elección, no solamente porque va a ser a través de los medios de comunicación, porque no se nos permite hacer eventos donde se aglomeren cantidades de personas. Heidi Tobar, gestora social del municipio de Arauca, dijo que a pesar de la pandemia del COVID-19, se quiere recuperar la tradición de que se participen por los barrios. También es diferente porque queremos que nuevamente se viva esta fiesta de todos los barrios, que sean integrados y que aquellas niñas que cumplan los requisitos, que para este año hemos establecido, puedan participar. La elección se hará el día 14 de noviembre para que nuestra reina tenga preparación para representarnos en el reinado internacional de la belleza llanera. Entonces es fundamental que sepan que vamos a empezar a vivir el reinado a partir de los primeros días del mes de noviembre. Hemos diseñado una programación que ya se la daremos a conocer para que el 14 de noviembre tengamos ya electa o elegida nuestra señorita Arauca. La gestora social señaló que se realizará una excelente premiación en el reinado municipal de Arauca. También destacar que la administración municipal va a apoyar las candidatas con el vestuario para que no haya un impedimento de falta de recursos y no dejen de participar aquellas niñas que sean merecedoras de hacerlo, de dar a conocer la belleza llanera acá en nuestra capital araucana. Entonces también va a haber una excelente premiación y así como nos hemos reinventado, también nos vamos a reinventar en el tema de vivir nuestras festividades desde nuestros hogares, porque así lo vamos a hacer. También sostuvo la gestora social del municipio de Arauca que para el reinado internacional se está coordinando con los demás departamentos para su participación. El depósito es que el reinado siga o tenga su connotación de reinado internacional. Entonces, macomunadamente con la organización del festival estamos coordinando la invitación a candidatas de los diferentes departamentos y también para que siga manteniéndose internacional de Estado venezolano. Entonces, sí se va a mantener el mismo reinado, se va a hacer en el marco de la festividad de Santa Bárbara de Arauca y vamos a invitar candidatas de departamentos de Colombia y de Estados Unidos. Por la pandemia del COVID-19, el reinado será vía virtual para evitar las aglomeraciones de personas en los escenarios. La transmisión va a ser de forma virtual, van a tener las mismas presentaciones que se hacían en años anteriores, de privado, van a andar por las calles para que el público las conozca. Que las personas que no pueden acceder a una transmisión que se hace a través de las páginas web o a través de los medios digitales puedan conocer a sus candidatas que van a estar recorriendo las calles del municipio de Arauca y así todos los habitantes pueden conocerlas y apreciar las candidatas. La elección de la Reina Internacional del Juropo se realizará con jurados presenciales, pero el evento será virtual. Se va a premiar a la Reina virtual o digital, pero la elección se va a hacer como se hace en años anteriores, con un jurado que va a estar en cada presentación de ellas, vamos a hacer cambio de jurado y se va a elegir como se elige normalmente en el festival. La transmisión, que se va a hacer a través de comunicación porque no podemos contar con el público que se contaba en la misma interior. Desde ya se pueden acercar a la Administración Municipal o a la antigua Alcaldía de Arauca a escribir su candidata al reinado señorita Arauca.